Mazda CX-70-2025, como una CX-90 pero distinta. El más reciente SUV de la marca parece más una variante de la conocida CX-90 que con un nuevo modelo independiente. Desde el 21 se conocían las intenciones de Mazda en el segmento de los SUV a nivel mundial, al anunciar la saga de los CX-50, CX-60 y CX-90. El CX-80 sin embargo aún está por verse. Y ahora el recién presentado CX-70 que en realidad parece más una nueva variante del CX-90. Si bien sabíamos que el nuevo Mazda CX-70-2025 compartiría plataforma con la ya conocida CX-90, heredando también su oferta mecánica compuesta por el motor turbo 3.3 litros y 6 cilindros en línea y el 2.5 litros híbrido enchufable, se creía que por ser un modelo distinto también tendría unas dimensiones distintas e incluso un diseño propio. Sin embargo pasó todo lo contrario. Y es que el Mazda confirma que su nueva CX-70 comparte plataforma con la CX-90 y que tendrá disponibles las mismas motorizaciones. Pero con todo y lo que no han revelado las dimensiones finales, todo apunta a que es la misma carrocería. Las únicas diferencias son algunos cambios en las defensas delantera y trasera, además de algunos acabados. Pasando al interior de la nueva Mazda CX-70-2025, la situación parece ser la misma en cuanto a diseño. Es decir, la única gran diferencia de esta nueva camioneta frente a la ya conocida CX-90 es que solo estará disponible en la configuración de dos filas de asientos, por lo cual decimos que parece más una nueva versión que un nuevo modelo. Aún así, Mazda CX-70-2025 anuncia algunas características propias como por ejemplo un compartimiento bajo el piso del baúl para dejar objetos pequeños fuera de la vista, así como compartimientos adicionales, ganchos y otros elementos a lo largo del baúl para aumentar la capacidad de carga de los espaldales de la segunda fila y también se pueden abatir de forma remota. Igualmente, en cuanto al apartado tecnológico, la Mazda CX-70-2025 podrá equipar dentro de su arsenal de asistencias a la conducción de la función un Raspis Drive Sport, que al detectar al conductor no responde alertas, automáticamente se acelera hasta detenerse por completo. Es también el primer modelo de la marca con integración de Alexa para activar algunos comandos de voz. Hasta la fecha, Mazda no ha dado fechas exactas para la disponibilidad de la nueva CX-70 o sus precios, pero se espera que lo haga primero en Estados Unidos hacia mediados de año.